Es un buen tipo, muy viejo. ¡Feliz día, papá! ¡Feliz día, papá! ¡Feliz día, papito! El mejor homenaje será en Yungay, este 16 de junio, en el local de los grandes eventos, la cantera de Yungay. Y para bailar toda la noche, llegan, llegan los más grandes y pequeños del folclor. Después de mucho tiempo, llega el patrón de la noche, Iván Aventura. ¡Sí, Iván Aventura! Frente a ellos, el cochabarquino. Si él es mejor que yo, ¿por qué me buscas a mí? Carlitos Jiménez y sus grandes éxitos barranderos. Tres horas de concierto cada uno, Iván Aventura y Carlitos Jiménez. ¡Me engañaste! Orquesta show súper elegantes de caras. ¡Juancito López, el leoncito del norte! ¡Diego Aguayo! Porque papá pide banda, banda para papá. Por más arriba, por más arriba. ¡Llega la mejor banda de la región Ancash! ¡Show filarmónica Uchuyacupan! ¡Ay, qué bonita mi chulita! ¡Una hermosura de Dios! ¡Uchuyacupan! ¡La agrupación de Chacha! ¡Señor de la soledad de Uchuch! ¡Con todos sus fans! ¡Desde las dos en el mediodía! ¡Saborea con papá! ¡La riquísima pachamanca! ¡Picante de Cuy! ¡Acompañado de la cervecita y gaseosita heladita! ¡Seguridad dentro y fuera del local! ¡Expre 16 de junio! ¡Todos los caminos conducen a la cantera! ¡A partir de las dos en el mediodía! ¡Garantiza! ¡Promotora Oscar Javier! ¡Tiene Vegas Producciones! ¡Imposible faltar!